¿Cómo debe ser el transporte para comercializar la naranja? Bueno, debería ser en transporte 350 como mínimo, porque se carga en sacos, o sea, cada saco llevamos aproximadamente 100 naranjas. En sitios donde hay muchísimas naranjas, que es en el lado de Valencia, se cargan hasta en camiones de volteo, porque esas van directamente desde el productor a las plantas de procesamiento. Entonces ahí se cargan en camiones de volteo, pero aquí en esta zona se cargan camiones 350. Por las, siempre las constantes lluvias y las carreteras que son de tierra, se requiere o se hace la cotación que tengan doble transmisión los camiones, pero tiene que ser camión con barandas. ¿Y le colocan alguna lona o debe ir en camiones refrigerados? ¿Cómo debe ser? No, eso es netamente camión de barandas, sin refrigeración, sí tienen que llevar una lona porque también la concha es muy susceptible a los rayos del sol. Las naranjas normalmente hay que recogerlas cuando no esté lloviendo, para evitar también que se coloquen de colores oscuros o que se dañe su piel. Pero siempre tiene que ser en camiones que estén tapados, más no refrigerados. Aquí estamos acompañada de la señora Doris Regalado. Señora Doris, bienvenida a Sembrando un País. Coméntenos, ¿cómo usted realiza la selección de la naranja para ya llevarla a su hogar? Bueno, yo la escojo porque a mí me gusta que estén amarillas y que no se vean así rayadas, que estén bien lisitas la piel. ¿Y cómo nosotros sabemos cuál es jugosita? Cuando la agarramos y la palpamos, si está floja, se siente floja, es porque tiene jugo. O sea, es mi concepción de eso. ¿Y usted además de hacer jugo con ella, qué más realiza? No, por lo general jugo. Señor Carlos, coméntenos, ¿cómo usted realiza la selección de la naranja? Bueno, la voy tocando y viendo las que estén más o menos flojas. Esas son las que compro generalmente. ¿Cómo sabe usted qué naranja es de buena calidad y cuál no? Más que todo la que está jugosa, la que es blandita. La dura es seca. Eso la compro. Eduardo, coméntanos, ¿cómo sabes tú cuando la naranja está lista? ¿Cuál es la que te vas a llevar a tu casa? Bueno, yo por lo general busco una naranja que tenga un buen color, inclusive amarillo, que es cuando ya está madura, pero que esté dura, que no esté aguada y que no tenga manchas marrones, que me den muestra de que está vencida o que está pronto a perder su calidad. ¿Y tú nos podrías mostrar una naranja que sea de esa buena calidad que tú te llevas a tu casa? Por supuesto, yo te voy a escoger una. Bueno, aquí le podemos demostrar una naranja, mira, está amarillita, está dura, con buena consistencia y al mismo tiempo se ve que está jugosa, porque al tú palparla, notas que la naranja tiene cierta cantidad de jugo, porque no está totalmente seca. Eduardo, y además de tomártela en jugo, ¿cómo, de qué otra forma tú también te la consumas? Bueno, yo la consumo, aparte de jugo, la consumo por gajos, ya que según los nutricionistas, dice que el cuerpo humano no genera la vitamina C. Entonces, por lo tanto, uno tiene que consumir la vitamina C de manera directa, porque es una de las pocas vitaminas que el cuerpo humano no genera. Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer haber trabajado para ustedes desde estas hermosas montañas. Mi nombre es Jocelyn Moreno, junto al equipo de Sembra No Un País. Será hasta un próximo capítulo.